En Málaga, un grupo de jóvenes emprendedores ha desarrollado un reloj con una tecnología muy útil para nosotros, las personas sordas. A través de sensores inalámbricos, el usuario recibirá en el reloj el aviso de un sonido como el timbre de la puerta, la alarma de incendios o el despertador, y todo mediante vibración. Una información que agradecemos desde aquí a la agencia de noticias, historiasdeluz.es. Un reloj que recibe alertas de lo que sucede en el hogar, desde cuando alguien llama a la puerta hasta cuando termina el microondas de calentar. Son acciones cotidianas a las que estamos acostumbrados, pero que una persona sorda no percibe. Para este colectivo está pensado este sistema desarrollado por estos jóvenes emprendedores en Málaga. Adapta los espacios para las personas sordas. De esta manera les impulsa, les puede ayudar a su autonomía. A través de un sistema inalámbrico de sensores, la persona sorda puede recibir en un smartwatch estos tipos de avisos y notificaciones que son necesarios en su día a día. Que llore el bebé o que toque en el timbre de la puerta, o alarmas tipo de incendio, inundación y demás. Nosotros se los notificamos ya a los relojes de los usuarios. WING, como se denomina este sistema, funciona gracias a los sensores que se colocan en la vivienda y que son los que envían las señales al reloj. Para Casti, que trabaja con la comunidad sorda, se trata de una herramienta muy cómoda que fomenta la autonomía de estas personas a la hora de saber, por ejemplo, que tienen una llamada. Me parece una herramienta muy útil para que las personas sordas puedan tener más autonomía en su vida diaria, puesto que tienen muchísimas señales que le avisan para todo el tema de la vida diaria en su casa, en el hogar. Va a empezar a recibir las alertas acústicas que él no recibe por su discapacidad y va a recibir esas alertas en su reloj. La vibración es la que avisa a nivel táctil y después le va a llegar un icono con lo que está pasando. Además de los avisos estándar, esta tecnología permite enviar también al reloj mensajes cortos personalizados, abriendo una nueva vía de comunicación. Y si se colocan sensores en otros espacios, como el lugar de trabajo, el reloj recibirá también esos avisos. Este proyecto forma parte del programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico que impulsan Vodafone y la Junta de Andalucía.